Buenos días de lunes, buen comienzo de semana, y bueno, hoy vamos a ir, como ya habéis visto en el título, a la exposición de Harry Potter, la que van a hacer aquí en Madrid, que bueno, ya la hicieron también en Barcelona, pues bueno, ahora la han traído aquí a Madrid, y bueno, yo en verdad, pues lo tengo que decir, yo no soy aquí fan de Harry Potter, no es que tampoco no me guste, pero vamos, que sinceramente eso no me gustó, la primera y la segunda película, pero voy a ir con mi madre, con mi tía y con mi prima, que ellas sí que son ultra fans de Harry Potter, entonces, pues nada, la verdad que tengo ganas de ir, ve cómo es la posición, que bueno, ya me he hecho un poco de spoilers de todas las cosas, y bueno, también dicen que es un poco larga de ver, que son casi como dos horas de ver la exposición, así que, pues veremos a ver qué tal, así para hacer unas fotos y eso, y bueno, espero que me dejen grabar, que yo creo que sí, porque me he leído por ahí las normas de la exposición, así que pues nada, y que me dejen nuestro día. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y bueno, pues nos hemos cogido, bueno, aquí es donde nos han dado la foto, ¿vale? Que salíamos bien guapas nosotras. Y bueno, yo me cogí dos libretas de Ravenclaw. Esta me parecía súper bonita, ¿vale? Y también había, pues eso, de Slytherin, de Hufflepuff, y era pues con, de Hogwarts también ponían, y no sé, y están me parecían así, me parecían súper, no sé, súper bonita. Y esta costaba 12 euros, ¿vale? Así que primero esto, luego me cogí otra libreta, también de Reddit, que estaba bien, me parecía súper bonita, ¿vale? Y las páginas en dorado, ¿vale? Y las páginas en dorado, ¿vale? No sabía mucho, pero bueno, esta también me encantaba y la teníais, pues eso, de todos. Y más que nada me gustaban, pues eso, pues las páginas así doraditas. Así que, pues eso, las dos libretitas me parecían buenísimas. Los, los vasos, los están mirando y eran 32 euros, luego estos con pajitas, todo y yo... Menos unos vasos que iban con los escudos, que eran así de cristal, un vaso normal corriente, como de Redfield, o de Slytherin y tal, que a lo mejor costaban 12 euros. Los demás, así de pajita y botellitas y eso, eran de 20 y 30 pajitas. Pero bueno, y mi móvil también se ha cogido, se ha cogido esta tarjetita, ¿vale? Que con el escudo de Hogwarts ahí en dorado, donde se podrá apreciar, ¿vale? Y la voy a enseñar porque lo de dentro es precioso. Vale, y aquí lo veis, es en dorado, o sea, precioso, ¿vale? Es que nos aprecia muy bien, pero... Welcome to Hogwarts. Precioso, precioso. En doradito, que esto ha costado 5 euros, ¿vale? Y nada, eso no es lo que nos hemos cogido, porque sinceramente, queríamos también unas chocolatinas. Pero es que un trozo de chocolate, 10 euros, que es lo mismo que me costaba la libreta. Y, pues no, la verdad, pues no. Así que, y las camisetas, soldaderas y todo eso, pues bueno, caro, todo caro. Las libretas, yo creo que eran lo más barato que había. Porque también los imanes, un imán así, 10 euros. Había otros caros, que a lo mejor te bastaban 20 euros y tú... Así que, y a mí como me gustaban las libretas, pues sí, mira. Las libretas, que por 10, 12 euros una libreta, lo veo bien. Y nada, y la verdad, pues eso. Nos ha gustado mucho. Y eso, 800 fotos. Y, en verdad, puede durar la exposición lo que tú quieras, porque vas ahí a tu bola. Y, pues eso, y puedes estar haciendo lo que tú quieras. Pero, eh, ya cada uno, pues... Eh, puede estar, pues... Porque entre que te hacéis fotos, vas mirando todo bien, leyendo los carteles, haciendo las actividades. Pues bueno, pues eso. Hemos entrado yo creo que a las 11 menos cuarto. Y hemos salido allí a las 1 menos cuarto. Luego nos hemos ido a comer. Y eso ya son las 3 y media. Así que, pues nada, hemos echado el día casi. Y nada, y pues hoy voy a dejar el vlog hasta aquí, porque no sé si... No quiero que dure tan poco mucho, por todo lo... La exposición que la he grabado toda. Para que la podáis ver. Y por si hay alguien que no ha podido ir o no puede ir, pues mira. Ya os enseño yo para que veáis la exposición un poco. Que espero que os haya gustado mucho el vídeo. Que si es así, no os olvidéis de dejarme vuestro like y si escribeis al canal, que lo agradezco mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo.